ahora vamos a entregar el premio a la mejor actriz revelación las candidatas son nerea tamacho por camino ana bágenes por el patio de mi cárcel la ganadora de este año es nerea camacho por camino la ganadora de este año es nerea camacho por camino y el permiso 10 segundos hasta el paso 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 Muchísimas gracias. Es que no tengo palabras. En primer lugar, quiero agradecérselo a mis padres y a mi hermana, a toda mi familia y a la gente que ha creído en mí y que me ha apoyado desde el principio. Sobre todo a Javier Feser, a Luis Manso y a Marina, que los quiero un montón, a toda mi familia y sobre todo a mi pueblo, a La Negra, que seguro que ahora mismo están todos súper emocionados y decirles que estoy súper orgullosa de ser de donde soy. Y que muchísimas gracias.